... ... ... ... ¿Qué te está bien diciendo? ¿Que no era realmente atento o qué? ¿Estaba atento? ¿Estaba atento? Mira, vamos a preparar para nada. ¿O al menos? No, esto es lo que se va a pasar. No, no, no. Podemos, ah, por favor. Si, en el caso, vinguera algo a seguir. Sí, claro, eso es porque... ¿Para qué te explica? ¿No? No, no. ¡No, no, no! No, no, no. ¿Para llevarlo al coche? ¡Oh! ¡No! Gracias por ver el video.